...escuchar al técnico de la selección porque también habló con nosotros, Francisco Armas. ¿Cuál es el balance que se saca de esa selección peruana después de haber visto ya dos partidos? Primero ante Guatemala y ahora ante Argentina. Bueno, yo creo que son dos partidos que no tienen nada que ver. El de Guatemala realmente fue un trámite, Guatemala no presentó equipo como para competir y hoy con Argentina pues hemos tenido un buen primer set, pues es realmente que nos ha gustado mucho, pero luego hemos perdido la capacidad de reacción a que Argentina nos ha ajustado un par de cosas y no hemos tenido capacidad para darle respuesta. ¿A qué cree que se debe eso? ¿De repente el tema de desconcentración o simplemente que el rival fue más? No, no, yo no creo que sea un tema de desconcentración, creo que el rival ha empezado a jugar mejor también, ha empezado a hacer cosas que nos ha costado mucho trabajo controlar y ahí les ha dado la ventaja en el marcador, nos han jugado mucho más cómodas que nosotros. Hemos jugado con la presión de intentar recortar siempre el marcador que ellos llevaban en ventaja y eso no hemos sido capaces de hacerlo. ¿Son conscientes que están en un grupo complicado? ¿Se les viene ahora Canadá, después Cuba y luego República Dominicana? ¿Cómo intentar conseguir victorias para estos equipos que son bastante duros? Yo creo que ese era el planteamiento que teníamos al principio, ya sabíamos que iba a ser un grupo muy duro, porque todos los partidos, except que cuando Guatemala son complicados, eso no nos pilla de sorpresa. Bueno, pues mañana tendremos que afrontar el de Canadá con la misma idea que hemos tenido hoy, de intentar ganar, ¿no? Vamos a ver si podemos y para eso estamos intentando mejorar cada día, claro. ¿Cuáles han sido las impresiones que les han dejado jugadoras, que nuevas, por ejemplo, como Taisa Magleo, que ingresaron, entre otras? Bueno, es que las impresiones no son solo de un partido, ¿no? Nosotros ya llevamos con ellas tres meses trabajando y las impresiones las vivimos día a día. Desde la capacidad de competir, Taisa yo creo que es una jugadora a la que no le tenemos que pedir todavía nada, creo que es una chica que está aprendiendo y que está creciendo y que simplemente está desarrollándose con nosotros. Con las demás, bueno, son el mismo equipo que llevamos regularmente trabajando en los últimos meses y no hay ninguna sorpresa, solo que tenemos que preparar, sabemos que hay ciertas cosas que no nos están funcionando todo lo bien que quisiéramos y tendremos que seguir trabajando para mejorarlo. Mirando un poco a futuro, no tan a futuro, sino a corto plazo, en realidad, ¿cuáles son los objetivos de esta selección en esta Copa Panamericana? Ya lo dijimos al principio, es decir, para nosotros esta Copa Panamericana es una competición sobre todo para intentar coger ritmo competitivo de cara a los Panamericanos. La competición que no hemos tenido antes la tenemos que tener aquí, esto para ellos es muy buena porque son muchos partidos muy seguidos, con equipos muy buenos y yo creo que nos va a venir muy bien pero ese era el objetivo que nos habíamos planteado a nivel de desarrollo y el objetivo competitivo y dudablemente queríamos intentar llegar a las semifinales y ahí estamos, pues, bueno, en una situación donde obviamente todavía seguimos activando lo mismo. ...de Francisco Herbá, técnico de la selección peruana, después del partido frente a Argentina, después de la derrota frente a la selección de Argentina, señala que tiene, a ver, hablando de metas deportivas para esta Copa Panamericana, tiene todavía la ilusión de pasar a semifinales rivales difíciles hoy día. Habló Hernán Ferraro, Hernán Ferraro es el técnico de la selección de Argentina, luego de la victoria 3 a 1 sobre Perú. Vamos a escuchar de inmediato lo que dijo y volvemos para comentar al respecto. ¿Qué impresiones nos dejaba esta Argentina en este arranque de la Copa Panamericana? Bueno, hicimos dos muy buenos partidos, ha llegado un ganadario con Perú. Ayer, si bien ganamos, no jugamos muy bien, que también es importante ganar cuando uno no juega bien. Y hoy, después de un primer set malo, volvimos a jugar bien otra vez y ganar. ¿A qué se debió la capacidad de reacción que tuvo el equipo a diferencia del primer set que lo ganó Perú hoy? No, empezamos a mejorar, siempre recibimos bien, ellas empezaron a agarrar más, ellas en primer set habían jugado muy bien igual, eso hay que entenderlo durante el juego y hay que aprovechar las oportunidades y los momentos. ¿Cómo vea su equipo en este balance que ha podido sacar en Perú? Recordemos que también antes se ha jugado a la Challenger Cup en donde quedaron terceros. Creciendo, la verdad lo veo creciendo y eso me pone muy contento y nos pone muy contentos a todos y me parece que estamos por un buen camino. El regreso de Paula Nicetich, ¿qué le genera? ¿Qué impresiones le da? Es una gran jugadora, es un aporte más al granito de arena que debemos aportar todos para que este equipo crezca. Ahora, después de esta Copa Panamericana se vienen los Juegos en donde van a tener también un grupo complicado. Primero tenemos el clasificatorio olímpico en Estados Unidos y después los Juegos, sí. Hay que ver con qué equipo va a Brasil y con qué equipo va a Estados Unidos, pero los dos aunque vayan con equipo B tienen grandes elecciones, así que es complicado, pero bueno, lo traeremos a hacer lo mejor. ¿Cuáles son los objetivos en esta Copa Panamericana? Llegar lo más alto posible. La verdad, los últimos años el equipo no tuvo una gran performance y bueno, tratamos de mejorar, pero por sobre todas las cosas, jugar mejor, más allá del puesto que obtengamos. Profe, ¿qué tan complicado es jugar con un público que siempre alienta a su selección y en este caso jugaron en contra de ustedes, tal vez? Es divertido igual. Cuando el público alienta pero no es agresivo como este y es un público alentador, el clima es bueno y la verdad el partido se hace ameno. Por supuesto, los dos equipos quieren ganar y nosotros intentamos con nuestras almas y ellos con las suyas. Estamos de regreso. Ahí está Bernal Ferraro, el técnico de Argentina. La verdad, qué bien se pasa aquí. Arturo Agustín, Zapartín Gurtado, un trabajo espectacular. Están realizando desde Trujillo. Pero vives de Juancito Acuña, por favor. No, Juancito Acuña que hoy está en la cámara. Carito también. Carito, un equipo que ha llegado desde Lima a hacer un trabajo.